Señores, señores, nosotros no teníamos discoteca abierta. En realidad, lo que me están preguntando, nosotros nunca tuvimos discoteca abierta. Mi gente, entonces, por ustedes estar desacatados en diciembre, en noviembre, bueno, no todo, porque mucha gente que estaba en su casa, aunque somos unos pocos que estaban en la casa, estamos trancados. Y hablando de eso, Químico Ultramedia, que también estaba trancado en su casa, como está todo el mundazo, salió en defensa de él, de su negocio, el químico tiene un negocio que se llama Meganitro, Meganitro sí, que está por ahí, por Isabelito, por los mameyes. El punto es que se subió un video publicado por él mismo, en donde se mostraba el negocio de él con un grupete grande, grandísimo de personas, emborrachados, todos, haciendo su chiquiteo. Recuerden que después de las 5 de la mañana la gente puede salir. Entonces eso fue lo que hizo muchas personas. El 31, amaneciendo el día primero, se montaron su pinta a las 5 de la mañana, salieron para la calle, se acotaron a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Ciertamente, o sea, el que no lo crea, cree que no lo crea, pero conozco de casos de personas que hicieron eso mismo. Cogieron, se acotaron a las 10, se levantaron a las 4, 4 y media, salieron para la calle porque ya se puede salir a la calle a las 5. ¿Qué pasa? Que todo el mundo empezó a decir, Ministerio, miren, Ministerio Público, Químico, Salud Pública, Químico violó el toque de queda, violó lo que mandó el gobierno decir de que no se puede abrir los negocios de bebidas, bares, bicotecas, drink, para que el público pueda entrar. Entonces, Químico respondió a esto diciendo de que en ningún momento su establecimiento abrió las puertas para que las personas puedan entrar. Vamos a ver a Químico Ultra Mega, preocupado por esto, veamos. Señores, señores, nosotros no teníamos discoteca abierta. En realidad, lo que me están preguntando, nosotros nunca tuvimos discoteca abierta. Sí se aglomeraron mucha gente fuera de la discoteca, fuera de la heladería, fuera de los negocios de comida que habían ahí. Pero no era que había gente en mi discoteca. Yo nunca voy a aceptar que adentro de mi discoteca haya gente cuando hay que cumplir la ley en este país. Si pusieron una regla que no se podía tener gente dentro de discoteca, no se podían abrir negocios. Entonces, yo no podía tener gente dentro de la discoteca. Nunca haría eso. Sí, afuera de la discoteca, afuera de la heladería y afuera de... Es así, mi gente. Es muy oportuna la declaración de Químico Ultra Mega que salga a defenderse él, su negocio. Porque yo estoy seguro que Químico no es el que vende ahí. Él tiene que tener un grupo de empleados que también pueden cumplir con cualquier tipo de multa, de sanción por parte de las autoridades. Él tiene que defender a su gente. Él no se puede quedar. Y que no, callado. No, porque ahorita vienen y quieren dar un ejemplo. Saben bien que las autoridades en este país le encanta dar ejemplos con los urbanos. Esto es lo más raro del mundo. Aquí todo el mundo de barata, destruye, rompe. Y automáticamente es un urbano o hay algo vinculado a los urbanos. Automáticamente ellos trabajan. Sí, es un caso que se ha dado siempre. No hemos visto todavía un baladista. No hemos visto todavía un rockero de que metido en el toque de queda y que le pusieron una multa. Pero sí hemos visto al sujeto, a Chelo Chá, a Omega. Todos los artistas bacanos de este país, la gente del barrio, siempre están involucrados en problemas. Pero los popi, ¿no? Los popi, ¿no? Miren cómo cogió un hotel ahí en Bávaro. Y introdujo como a 3.000 personas ahí como si fuera un concierto de música electrónica. ¿Y qué pasó? Nada. No lo cierran el hotel. 4 millones de pesos. Que eso le sabía nada a los dueños de ese hotel. 4 millones de pesos. Se buscaron ellos 20 millones ese día. Así, si es bueno. Voy a buscarme 20. Pago 4 de multa. Me quedo con 16. Pago los impuestos y ya. Es más que impuestos. Esos dueños de hoteles ni impuestos pagan. Aquí hay una ley que cuando tú montas un negocio de esos. El mejor negocio es un hotel. Tú tienes unos años de bondad. De que no tienes que pagar impuestos al gobierno. Tú lo único que tienes que poner a trabajar persona. Y al final de cuentas, tú te tiras por un hotel de esos. Y el chef es un español, un italiano o un francés. Quien te atiende en el lobby es un haitiano o un jamaiquino. Y los dominicanos son los que trapean y friegan y ya. Pero ya. No más de a mí. El gerente es un español o un alemán, un japonés. Pero no es dominicano. Y al final de cuentas, el mejor negocio es un hotel. Para esos extranjeros que hacen sin desastre. Entonces, el químico, un muchacho joven empresario que quiere progresar y quiere darle entretenimiento a su sector y también empleos. Fácilmente lo involucran. Fácilmente le ponen 200 mil pesos de multa y le cierran el negocio. Yo no entiendo eso. ¿Por qué los hoteles no lo cierran? Deberían cerrar un hotel de eso. Cierra un colmado. Cierra un colmado porque tenía a las 7 y 5 las puertas abiertas. Y estaban midiéndole un plátano maduro a un cliente. Ya por eso va la publicidad. Cierra y te ponen tu multa. No, aquí los hoteles primero le ponen una multa. Y si lo vuelven y lo hacen, lo cierran. Igual que el Country Club. El Country Club no. El Santo Domingo Country Club. Hicieron una boda. Un millón de pesos de multa. Lo cierran, entre comillas. Y lo dejan abierto. Porque aquí dicen que lo cierran, pero lo dejan abierto. Eso es mentira. No crean nada de eso. Pero nada. Se acabó el teteo. Teteo. Bueno. Todavía la gente sigue celebrando. No se crea mucho tampoco de que con esto las cosas se van a arreglar. La gente no coge eso. Y no solamente aquí. Eso ocurre en Francia. En Francia pusieron más de 7.500 multas. 31 día primero. No en Francia, en París. La gente es así. La gente le encanta. La gente joven le encanta estar en la calle. Pero nada. Vamos a dejarlo aquí. Suscríbanse al canal. Y nos vemos. Día primero. Mega micro. Señores, señores. Nosotros no teníamos discoteca abierta. En realidad, lo que me están preguntando. Nosotros nunca tuvimos discoteca abierta. Sí se aglomeraron mucha gente fuera de la discoteca. Fuera de la heladería. Fuera de los negocios de comida que habían ahí. Pero no era que había gente en mi discoteca. Yo nunca voy a aceptar que adentro de mi discoteca haya gente. Cuando hay que cumplir la ley en este país. Si pusieron una regla que no se podía tener gente dentro de discoteca. No se podían abrir negocio. Entonces yo no podía tener gente dentro de la discoteca. Nunca haría eso. Sí afuera de la discoteca. Fuera de la heladería. Y afuera de... Madre y madre, automáticamente porque se cree en la movie. Quieren conseguir una famita y quieren estar jodiendo. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que Bad Bunny, el mejor, el mejor artista del mundo, que mejor número tiene por encima de Selena Gomez? ¿Qué es Selena Gomez de qué? ¿Qué Taylor Swift de qué? ¿Qué Weekend de qué? ¿El Weekend de qué? ¿Qué Dreary de qué? Es Bad Bunny el mejor. El que tiene los mejores números en el mundo entero. En China, en Japón, en Australia. Bad Bunny el número uno. Bueno, entonces, vemos a esta muchacha que le falta mucho su cerebro. O sea, el cerebro de esta muchachita es un cerebro que está carcomado. Carcomado, carcomido, mejor dicho, por muchas lombrices. Lombrices, alitas de cucarachas y mucho disparate, mucho chocolate, mucho bolones. Oye, y ya un millón, pero ¿y qué sociedad es la que vivimos? ¿Cómo va a ser eso? ¿Quién entiende eso? ¿Cómo va a ser que la entrevista de Bad Bunny no tiene un millón de reproducciones al minuto? Que yo estoy hablando ahora mismo. Y es así. Tiene novecientos y tantos miles. ¿Qué es lo que está pasando en RD? 2021, tenemos que, tenemos que vernos. Tenemos que hablar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Eh?